hola bienvenidos a este post y animales del alma hoy os voy a hablar sobre elementos que nos ayuden a recordarnos en el anterior post os hablaba del aprendizaje en realidad el aprendizaje en lo que consiste en ser os hablaba de la orientación del autoconocimiento es encontrarte a ti mismo a través de la elaboración de un camino de unas experiencias que son las que tú has venido aquí a realizar y las que has venido tú y nadie más que tú y tú en este momento entonces qué ocurre con los recursos y la cantidad de cosas donde uno bueno pues hablando desde el punto de vista de la energía vibracional por ejemplo elementos que nos ayuden a recordar quizá el elemento estrella sea el contacto con la naturaleza el contacto con la naturaleza que nos trae recuerdos de nuestra infancia prácticamente a todo el mundo es importantísimo realizarlo en grupo realizarlo en solitario según te pida tu ser según sientas según conviene aprender a escuchar nuestra necesidad interna si tú un día tienes necesidad de descansar si tú un día tienes necesidad de salir eso es una cosa que ya tenemos una edad de ella conviene que nos demos cuenta entonces esa sería quizá la vía estrella y ahí no se necesita nada más tener en cuenta que los niños en estado alfa son capaces de muchas cosas y no han pasado por ningún curso ni han escuchado hablar a nadie ni ni siquiera aprenden ni siquiera saben leer ni se ha leído ningún libro los niños pequeños entonces lo primero es el contacto con la naturaleza yo creo que es el primer modelo y luego otra vía fundamental y se deriva de esta primera porque en la naturaleza hay cantidad de estímulos que nos llegan a través de todos los sentidos vale entonces estamos hablando de energía vibracional conocemos la vibración del color la vibración de las gemas de las piedras y la vibración por supuesto de los seres vivos pero y la vibración de los sonidos pues la música viene de imitar el canto de los pájaros viene de los sonidos de la naturaleza del sonido de la lluvia de las olas del mar etcétera 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 entonces la música va a ser y yo en este canal insisto mucho en el tema de la música lo veréis y es que voy echando yo lo que hago muchas veces es como echar piedras a un lago que propaga unas ondas yo tiro la piedrecita y bueno aún no les llegan a otros no pero pero ahí queda no entonces el tema de la música es fundamental qué estilo qué tipo de música es que se tiene toda la música oculta a ellos que tuve una profesora de música clásica que nos decía que para distinguirla porque claro estaba en la época del clasicismo entonces ella no hablaba de música clásica sino de música oculta no a toda esta pues anterior al rock and roll vamos a ponerlo no es así en plan en plan demasiado fácil si no te gusta ese tipo de música pues porque te vas a poner a escucharla claro que efectivamente hay muchas épocas y puede haber muchos compositores puede haber unos que te gusten más que otros te puede gustar la música popular te puede gustar la música instrumental que no tiene cantos te puede gustar la música cuyas letras a ti te recuerden algo y por supuesto a la música con la que has crecido de pequeño o de joven es decir el abanico pues es lo que tienes inmenso qué ocurre con los ritmos pues el ritmo fundamental el tambor esto lo decía os lo puse también en el canal el vídeo de chayanne de madre tierra tambor tambor o sea el tambor es el latido de la madre de la madre tierra de la madre nuestra cuando estamos en el útero entonces eso es algo que es nuestra base del centramiento cuando uno hace meditación respiras respiras y llega un momento en el que lo único que escuchas es el latido de tu propio corazón y ahí es donde empiezas a conectar porque en el corazón se encuentra el ojo y hablaremos más adelante del ojo del corazón yo he escrito mucho sobre el ojo del corazón entonces es fundamental porque es la ventana a través de la cual dios nos ve y nosotros vemos a dios en todas las cosas es fundamental está relacionado con el vínculo etcétera etcétera entonces es es muy es muy importante la música por esto de hecho más algo en moto en sus trabajos sobre sobre el agua pues utilizaba piezas musicales para ver qué formas adoptaba el agua y por ejemplo músicas así tipo heavy tal como que desintegraban el agua mientras que mozart etcétera pues creaban unos cristales bellos y maravillosos de la misma manera que palabras como amor paz alegría etcétera y sabemos que hay músicas de ahí hay músicas que sencillamente nos colocan en vibración o sea primer punto la naturaleza te das un paseo por el bosque y vuelves a casa y dices jolín me siento mucho mejor porque la el camino por el que tú has andado los árboles todo han hecho que tú te armonices y la música también y relacionado con la naturaleza pues también está el agua los elementos hay gente a la que le va mucho tomar el sol la toma de tierra es indiscutible la toma de tierra pero claro yo os voy a hablar del elemento agua y el elemento agua con la purificando ese agua y también mucho más si ese agua la tomamos con flores de baja las flores de baja también nos ayudan a conocernos a recordarnos porque nos van liberando de capas emocionales dañinas y entonces vamos llegando a nuestra propia esencia entonces entender que hay muchísimas más vías y yo en este canal también comparto muchas cosas que os llamará la atención sobre manualidades entonces ahí hay un tema que bueno no me quiero profundizar no quiero meterme en él porque entonces se iba a alargar mucho el audio sobre el tema del simbolismo viene desde la mitología bueno desde el simbolismo de algunos animales relacionados con esas las ideas que tenemos plasmar las materializar las que también es lo mismo que crear tu propia realidad co crear y las manualidades es cualquier actividad donde tú desarrolles tu creatividad digo manualidades como el que se le dé bien el dibujo o la pintura la cerámica que además es contacto con el barro contacto con la tierra es decir cualquier actividad que haga que tu creatividad salga hacia afuera puede ser cocinar eso también te ayuda a reconectarte es es algo también imprescindible importantísimo entonces ya os he dicho que en la naturaleza la música la terapia floral la creatividad y bueno en la naturaleza estarían nuestros hermanos animales también el hecho de estar en contacto con nuestro perro gato o animal que tengamos en casa pero en general cualquier actividad que propicie el compartir el sacar hacia afuera el amar una reunión un compartir pues es una merienda todo ese tipo de cosas nos ayudan a reconectar hay 50.000 días más pero estas son las principales y me he dejado para el final la fundamental la vía directa una vez que tú has entrado en ese estado alfa la oración horas orar independientemente del credo religión tener un diálogo interno con él como tú le quieras llamar ser superior evidentemente es la conexión máxima o sea eso es como marcar el teléfono de emergencia no solamente para pedir tenga tener en cuenta una cosa en la vida se nos da ya todo de serie venimos con todo de serie luego olvidamos nos perdemos pero se nos ha dado todo entonces lo primero es la gratitud agradecer bien creo que hecho el recorrido completo puede que me haya olvidado algún detalle cuál es vuestra vía hay muchas más por supuesto hay cantana que le gusta mucho viajar pero bueno al viajar por ejemplo lo único que estás haciendo es estar en contacto con la naturaleza en otras partes con culturas en otras partes y puedes intercambiar dar recibir con otro tipo de sonidos con otro tipo de aromas con otro tipo de productos artesanales creativos y bueno a la hora de orar pues vas a estar en templos magníficos que no están donde tú vives sean de la religión que sean lo mismo una catedral que lo mismo o sea viajar realmente lo único que te va a propiciar es todo eso hay gente muy viajera porque es muy tiene un espíritu ya no aventurero sino muy de buscadores de sí mismos esto es todo lo que se me ocurre por hoy gracias por escuchar